Y en esta edición de A solas con un martes más a esta hora de la noche tenemos la suerte de contar con un hombre que además recién recién al final de la pasada semana se proclamaba como nuevo candidato o repetía como candidato a la alcaldía a las próximas elecciones. Aquí en la capital, el ayuntamiento de Grenada, además respaldado por la presidenta andaluza, por Susana Díaz, que también está ahí a las puertas de otras elecciones. Paco Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muchas gracias y buenas noches. Portavoz socialista, candidato a la alcaldía. En La Chana siguen buscándole como Paquito, ¿no? Bueno, sí, todavía. Mi círculo cercano, especialmente mi madre. Mi madre es muy de La Chana, muy de barrio, igual que mi padre. Y claro, como ahí hay un Paco Cuenca, yo soy Paquito, Paquito Cuenca. Ya hace ya muchos años de eso y en un círculo muy familiar. Creo que ya voy quedando más papaco. Es usted de familia, ¿no? Lo ha dicho dos veces en la primera intervención, es mucho de familia, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor que uno tiene en su entorno, al final, tanto en la política, en el trabajo, en la vida, al final es lo que te queda en la familia. Son tu mujer, tu hijo y en este caso mis padres. Y me gusta, es verdad que tengo menos tiempo del que me gustaría para estar con ellos, pero hago todo lo posible por disfrutar de eso, de la familia. Soy muy de familia. ¿Su círculo o qué magnitud de círculo de cercanía le conocen bien? Es decir, los más cercanos, los más cercanos y sus compañeros, ¿hasta qué punto le conoce bien? ¿Qué gente le conoce bien personalmente? Bueno, no sé, eso habría que preguntarle a mucha gente. Yo creo que todo el mundo tiene una parte, y eso es bueno, que se guarda para su entorno más reducido. Y eso al final se queda muchas veces en casa, ¿no? El cambio de humor, el genio, las aficiones, los malos ratos, también los muy buenos ratos, tienen una parte íntima. Pero es verdad que yo he tenido la suerte de aprender de mucha gente, de conocer a mucha gente, conozco muchísima gente. Yo vengo de las asociaciones de vecinos de mi barrio, como profesor deportivo, he trabajado muchos años en el extinto patronato de deporte, que se han cargado hace poco. Después soy docente y he pasado por muchos centros educativos, he sido director de colonia, estoy en el AMPA. Eso me permite conocer mucha gente y tengo la suerte de aprender de mucho. Pero es verdad que mi círculo reducido puede ser 10, 12 amigos y evidentemente mi familia. De nuevo candidato a la alcaldía de la capital. ¿Qué ha cambiado en Paco Cuenca o en qué ha cambiado Paco Cuenca en estos cuatro años? Bueno, pues eso. Cuatro años. Yo dije hace cuatro años… Pero solo la edad, en algo más seguro. Bueno, no. Y también el aprendizaje, el rodaje. Uno cuando está cuatro años en la oposición, al final lo que está es escuchando gente, percibiendo gente, aprendiendo de la gente, tomando buena nota de cuáles son los problemas, las dificultades, los anhelos, las expectativas. Y eso al final te curte y también te hace, yo creo que, prepararte mucho más para abordar. Para abordar un futuro y yo creo que la ilusión de mucha gente. Y que en esta ciudad hace falta otro aire, hace falta expectativa, gana, ilusión. Y eso es lo que espero aportar con mucho… abordar con muchos granadinos. El Paco Cuenca de hoy está mucho más preparado y mucho más convencido. Estuvo precisamente el jueves pasado Susana Díaz aquí, respaldándole, en esa presentación como candidato. Cuéntenos algo que le haya dicho en privado, que se pueda contar. Yo sé que usted de deportes no deje eso de lo del vestuario, queda en el vestuario. Cuéntenos algo. Bueno, lo primero tuvimos un pequeño rifirrafe por la situación de Granada en la tabla. Le he dicho que al final, haremos cuenta, es del Betis. Susana Díaz es muy del Betis. No está mucho mejor que nosotros. Bueno, por eso le dije. Le dije que esperar al final de la temporada, porque al final le íbamos a dar… Vamos, granadino, yo soy muy granadino. Le dije que me parece muy bien. No tengo en contra de nada de la gente de Sevilla, ni del Betis, pero que evidentemente vamos a estar muy por encima. Eso es lo primero. Y luego, además, ella está también, creo que muy preocupada con la situación que hay de desempleo en toda España, en Andalucía y en Granada. Y entonces, venía un poco a decirme que la toma de decisión de cada una de las decisiones que tomemos, tanto en el ayuntamiento, y espero ser alcalde y ella, presidenta de la Junta de Andalucía, tenemos que tener como prioridad fundamental trabajar por el empleo. Ella está haciendo un esfuerzo tremendo por mantener la sanidad pública, la educación pública. Que no haya recortes es muy consciente de que hay cosas que no van todo lo rápido que deberían y asume y pide disculpas. Lo decía el pasado jueves ella de forma muy clara. Pero al mismo tiempo, creo que se están haciendo muchísimas cosas. Susana está muy preocupada por una situación, pero también está convencida de que en los próximos meses vamos a conseguir darle la vuelta a muchas cosas y generar eso que decía antes. Ilusión, expectativa y un cambio, por lo menos en Granada, imprescindible. Se lleva mucho eso de pedir ahora perdón por los retrasos, por las cosas, los políticos. Ahora parece que se lleva algo más, ¿no? Bueno, no sé. Yo por lo menos soy de los que no me importa pedir disculpas cuando algo no ha funcionado. Yo creo que los que venimos de muchos ámbitos profesionales, bien como docentes, bien como el ámbito, te decía, de la educación, del deporte que compartimos aficiones, creo que es una práctica habitual. Y si no se ha hecho en el pasado, la gente que no lo ha hecho o no sabía hacerlo, posiblemente se quede atrás. Los que no tenemos ningún reparo en reconocer que hay cosas que están mal, sean del partido que sean, y eso sí es muy importante, lo vamos a seguir haciendo. No es una cuestión de moda, es una cuestión de que o sale o no sale de dentro. A mí me sale sin ningún problema. Hemos hablado de lo que ha cambiado Paco Cuenca en cuatro años. Ha hecho la lista, sí, hay nombres que cambian la lista, pero prácticamente los primeros siguen siendo los que tiene ahora mismo en su equipo. ¿Por qué cree que ahora sí puede cambiar la circunstancia y antes no? ¿Queré más preparado su equipo? ¿Lo ve más conocido? ¿Cree que puede cambiar en algo? Bueno, sobre el equipo, mira, Granada creo que no está para experimentos, es decir, hace falta un grupo de gente que ofrezca garantía desde el primer día. Por tanto, yo me he rodeado de gente que conoce el ayuntamiento, que lleva cuatro años conmigo, y además gente, bueno, hay una vecina de Santadela, es que hay que dar la cara con ellos y hay que buscar solución. Y hay un vecino que conoce perfectamente en el ámbito del Zaidín también la biblioteca. En esta ciudad es que el PP ha cerrado una biblioteca y, por tanto, no solo hay que conocerlo, hay que estar con ellos y, además, ser capaces de dar soluciones. Me he comprometido que lo vamos a hacer en cuanto estemos gobernando. Y hay gente del ámbito del comercio, de las pequeñas empresas, de los autónomos, que tanto trabajo les cuesta mantener un negocio. Y con gente que ya me ha estado acompañando para el primer día abrir ventanas y que empiece en esta ciudad a cambiar las cosas. Y sobre eso que me planteas qué puede ser que esta vez cambien, se dé el cambio y la gente, bueno, pues esté votando por esa alternativa que yo le estoy planteando. Yo me fío mucho de lo que vivo en la calle, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que percibo. Y les puedo asegurar que hay miles de personas, muchas, una gran mayoría en Granada, que quieren que cambien las cosas. O sea, ya son 12 años de lo mismo, de bronca, de desgana y yo creo que eso merece un cambio. Por lo menos esa es la percepción que tengo día a día después de pisar mucha calle. ¿Por qué se ha bajado Cheva Rueda del barco? Bueno, él ha tomado una decisión, lo habíamos hablado hace tiempo, él tomaba la decisión porque entendía que llevaba atrás legislatura y ha hecho un gesto que creo que es ejemplar y que cuando uno lleva mucho tiempo en política creo que hace falta dar un paso atrás, que entre gente con nuevo ímpetu, con ganas, un hombre que aportaba mucha experiencia también a nuestro trabajo y él ha tomado una decisión que yo respeto y que valoro y que le reconozco. Y es dejar un espacio a gente nueva que viene con frescuras y eso nos sirve y creo que sí mucho para Granada. ¿Usted le pidió que no se fuera? Yo le dije que teníamos que abordar un proyecto común que iniciábamos hace cuatro años, los dos decidimos que andábamos juntos y la decisión que él tomaba era la decisión de bajarse. Yo ya le digo que creo que era una persona que venía a aportar experiencia, pero antes de que yo le dijera nada ya me dijo que lo dejaba. ¿Hasta qué o qué porcentaje de decisión ha tenido en esta lista la secretaria general del PSOE en Granada, Teresa Jiménez? Bueno, pues nos ha dejado libertad. Le puedo decir que Teresa Jiménez lo único que ha hecho ha sido llamarme y preguntarme qué lista es la que iba a llevar. Yo se la conté, le conté con los hombres y mujeres, creo que los más preparados que hay para poder tirar del carro en esta ciudad. Me dijo que me parecía muy bien, que tenía todo mi respaldo y esa fue la conversación, con lo cual le agradezco la confianza a mi partido también. ¿No ha habido ninguna propuesta por parte de Teresa Jiménez o por parte...? No, en mi caso he tenido las manos libres por parte de mi partido para hacer la lista que yo entendía que era la mejor para generar ese cambio que estoy convencido que se va a dar a partir de mayo. ¿Pasa por el mejor momento esa relación entre, digamos, el Partido Socialista Municipal y el Partido Socialista Provincial? Bueno, la relación siempre tiene que ser de respeto. Y de respeto, lo primero, porque todos somos de las mismas, por así decirlo, el mismo equipo, con una idea. Yo hablaba ayer de ideas de las que me siento orgulloso, como es la igualdad. En esta ciudad el PP ha generado desigualdad. Los barrios, barrios de primera, de segunda, de tercera, lo he explicado muchas veces. Lo de la LAC ha hecho que hay una parte de los granadinos prácticamente aislados. La gente me pregunta qué le pasa a este alcalde, a Torre Hurtado, con su barrio. Esa desigualdad... De la LAC hablaremos, pero le digo, ¿pasa por el mejor momento la relación entre municipales? Hay una buena relación. Hay un, por lo menos, yo creo que confianza, una tremenda confianza de la dirección del partido a nivel provincial. El pasado jueves estaba Susana en Granada, lo pudisteis comprobar. Hay un respaldo absoluto del partido a algo que yo creo que también tiene mucho sentido común. Cuatro años yo dije que me quedaba, que cumplía, que iba a comprometerme con la ciudad a transformarla. Y, por tanto, mi partido lo que está es respaldándome, porque sabe que estamos haciendo muy bien las cosas. Ya le digo, no por el partido, sino por el bien de la ciudad. Bueno, creo que ha quedado claro. Piensa, obviamente, como candidato, piensa en ganar. Piensa en ganar con dos, tres, cuatro partidos, gobernar con dos, tres, cuatro partidos. Piensa en gobernar en solitario, no le importaría hacer pactos. Podría hacer pactos con unos sí y con otros, ¿no? Ni me lo planteo. No lo planteo. Ahora mismo le puedo decir que lo único que tengo en la cabeza es tener una mayoría que permita transformar esta ciudad. Y ese es el objetivo. Yo no tengo otro. Ganar y, evidentemente, darle eso que yo decía a la gente, la voz a la gente, el espacio de confianza a la gente, porque hay mucha gente que está cansada también de ganas que ha generado el Partido Popular y, por tanto, este es el momento. Es el momento. Y, por tanto, lo único que me planteo ahora mismo es tener una mayoría para poder gobernar la ciudad. Luego vamos a ir desgranando temas. Va a entrar la LAC entre esos temas. Pero me gustaría que hiciera solo una frase para un eslogan, para un flyer, de estos que mueven a través de las redes sociales. ¿Si yo fuera alcalde? Si yo fuera alcalde, esta ciudad iba a despegar y se iban a acabar las broncas y la desigualdad. ¿Qué significa escuchar a los vecinos? Porque eso se lo he escuchado muchas veces a usted. Mira, es una práctica de la cual me siento muy orgulloso. Escuchar a los vecinos es estar en la calle, andar mucha calle, dar la cara. Zapatillas, como le gusta decir a Juan Moreno. No, zapatillas, zapatillas. Bueno, no sé si él ejerce zapatillas y le puedo decir que en la calle y quien me conoce es día a día, mañana, tarde, noche, a disposición de lo que haga falta. Eso, al final, supone también percibir la realidad, aprender. Dar la cara significa también que la gente te cuente sus problemas. Hace una semana me contaba una mujer, Paco, la prioridad tiene que ser el empleo. En esta ciudad se puede hacer y se puede generar, por lo menos, espacios de oportunidad para muchísimos jóvenes para que no se vayan de esta ciudad. En esta ciudad hay que intentar que la gente, por lo menos, tenga la facilidad de poder crear un pequeño comercio. La gente tiene que mantener sus servicios, como pasa con la teleasistencia, que han decidido quitársela. La gente que viene y te cuenta que con una pensión, gente mayor, está manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Cuando uno escucha eso, tiene muy claro que hay necesidad por salir adelante, que tenemos muchas ganas y esas expectativas son positivas, pero sobre todo te permite, como decía antes, percibir la realidad. No desde un despacho, quien quiera hacer la política, quien quiera arreglar las cosas desde un despacho, firmando papeles, lo lleva mal. Hay que estar en la calle para saber cuál es la realidad y buscar las alternativas o las soluciones con la gente, que al final es la que está sufriendo. También está muy de moda, al parecer, eso de que alguien diga que se ha peleado con su propio partido, en Sevilla, en Madrid, por un proyecto de Granada, por que gane Granada. No sé si usted se ha peleado con alguien de su partido, en el buen sentido, de pelear, de fajar, de buscar el entendimiento. Si lo ha hecho o si no le importa qué hacerlo. Bueno, mira, yo no soy muy de pelea, pero sí soy muy de defensa de los granadinos. Yo creo que hay que exigirle a todas las administraciones y hay que exigirle a la Junta de Andalucía, aunque gobierne el PSOE, pues lo mismo, evidentemente, y hay que exigirle al gobierno de Rajoy, gobierne el PP o gobierne el PSOE. Lo que no vale es exigirle solamente a los que no son de tu partido. Yo creo que está clarísimo. Aquí Torre Hurtado, el PP de Granada, le está exigiendo a la Junta, a veces generando unas broncas estériles que no nos han servido para nada y así nos va. Y, sin embargo, luego Rajoy decide llevarse el dinero del AVE a Galicia y no se oterra el AVE por la Chana. O decide, por ejemplo, privatizar el aeropuerto de Granada y favorecer a los de Málaga o Almerizo, y lo decide Rajoy y aquí Torre Hurtado calla. O el puerto de Motriz, que no lo consideran de interés general, y ellos callan. Y, sin embargo, se inventan polémicas absurdas que perjudican a Granada frente a la Junta. Yo soy muy contundente a la hora de defenderlo ante mi propio partido, ante la Junta de Andalucía o ante el Ministerio. A todos, ante el Ministerio, lo mismo. Lo digo porque ya llega un momento que la bronca estériles, la gente está muy cansada, hace falta contundencia, rigor, y más que pelea, como yo decía, lo decía el otro día, hace falta alianza. Alianza. Sentar en la mesa a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Granada y de ahí no se levanta hasta que nos arreglemos el problema. Eso es lo que hay que hacer. La última campaña fueron diez medidas para cambiar Granada. ¿Por dónde pasan ahora mismo los pilares de su candidatura? Bueno, yo hablaba de que hay dos objetivos fundamentales. El primero es el del empleo. No es verdad, y eso es una mentira que el PP ha inculcado o que ha intentado inculcar en la gente, que un ayuntamiento no puede hacer nada por el empleo. Aquí hay muchas cuestiones vinculadas a nuestra universidad, en las medidas del pequeño comercio. Si pagamos la basura, pagamos prácticamente los servicios municipales más altos de toda España, pues qué difícil mantener un comercio abierto. Esas son medidas municipales que favorecen el empleo. Si aquí, por ejemplo, cada vez que uno tiene que pedir una licencia para abrir un pequeño negocio tiene que esperar un año y medio, esas son medidas municipales. Por lo tanto, se puede hacer mucho por el empleo. El objetivo fundamental, el empleo. En segundo lugar, la igualdad. Ahí lo estaba comentando antes. Barrios de primera, hay barrios de segunda. Y eso, yo creo que hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso y que la gente tenga los mismos servicios, la prestación de servicios, viva donde viva y venga donde venga. Si me pregunto cuáles son los grandes objetivos, le puedo asegurar que es la igualdad entre los barrios y en los territorios. Y no hablo solo de las chanas del Zaidín, hablo del realejo, hablo del camino de Ronda que se sienten desplazados por el ayuntamiento. Por tanto, la igualdad. Y en segundo lugar, o en primero, sería en primer lugar, trabajar y poner a todo el mundo a trabajar para generar el empleo en la ciudad. ¿Es su proyecto estrella o su proyecto bomba para las próximas elecciones? ¿Bomba? Yo creo que de bombas poquitas. ¿O su ascensor a la Alhambra particular del PSOE? ¿Cuál es? Te lo digo muy sinceramente. No voy a comprometerme a prometer algo que no pueda cumplir. La gente ya está muy cansada. Decía ya que estaba cansada de mentiras y de broncas. La gente está cansada de que le cuenten cosas que no se van a realizar. Torre Hurtado se comprometió a un túnel a la Alhambra, se comprometió a su terra de la Vepo en las chanas, se comprometió, acuérdense, de esa gran exposición universal. Ya la gente ya no se cree ninguna historia de eso. La gente lo que quiere es que le arreglen las cosas que le van en el día a día. Que tenga una empresa municipal que le eche una mano y que tenga alquileres más baratos porque la gente se queda sin casa. La gente se está quedando sin empleo y su ayuntamiento tiene que facilitar espacios donde se pueda generar empleo. La gente quiere un autobús digno, tiene servicios básicos que paga unos impuestos. La gente está cansada de estar pagando multas, impuestos y tenemos malos servicios. A eso es a lo que me voy a dedicar y evidentemente, como decía antes, a generar exigencias y alianzas con otras administraciones para que suelten dinero aquí en Granada y nos vaya un poquito mejor. De proyectos estrella de estos faraónicos le aseguro que ninguno porque además no está la situación económica para eso. Les recuerdo que quien está en el ayuntamiento Torre Hurtado ha generado una deuda de 264 millones de euros. Por tanto, ellos ya no lo van a arreglar. Lo único que pueden hacer es engordarla. Hace falta y eso es lo que espero poder hacer, una alternativa de gestión económica que primero sale de las cuentas pero que devuelva los servicios al resto de los ciudadanos. Por su espíritu deportivo sé lo que me va a contestar pero bueno, yo lo voy a intentar. ¿Prefiere que sea todo resultado el rival en el Partido Popular? ¿Prefiere que sea Sebastián? ¿Prefiere que sea cualquier otro? Me da igual, me da igual porque son lo mismo. No lo imaginaba. No, no, no. Pero lo digo además sinceramente. Además lo digo, creo que no está mal que diga pero ese espíritu deportivo yo me alegro que Torre Hurtado tenga ganas de presentarse y eso indica que está bien de salud pero en cualquiera de los casos creo que está agotado agotado en cuanto a ideas en cuanto a imaginación en cuanto a... Pero le gustaría más que no fuera Torre Hurtado. Vamos a entendernos. Pero sí es que yo es que creo que todo lo del PP es prácticamente lo mismo. Si son los mismos que están haciendo prácticamente imposible con esta modificación que conocíamos la semana pasada con el tema de los másteres los grados y los cursos universitarios si es que han estado están prácticamente asfixiando a las familias con impuestos si es que no llevan años donde gobiernan recortando en materia de sanidad y educación pública pues no sé qué es peor si uno o si otro lo que es verdad es que dándome igual creo que la gente sí entiende que ha llegado el momento del cambio y espero poder estar delante para poder trabajar para la gente no otra cosa. ¿Le ha pedido a alguien de su familia de su entorno algún de esos círculos que hablábamos antes al principio de esta entrevista ¿Le ha pedido a alguien que abandone la política en algún momento? Pues mira en la anterior en la anterior candidatura sí hubo gente que sobre todo porque me quiere porque me aprecia ¿Antes o después de las elecciones? antes de las elecciones antes de las elecciones en la anterior que me decía Paco esto es complejo yo venía además de un espacio de gobierno en el cual en mi experiencia venía con una buena tarjeta y decían Paco y va a meterte en este lío con lo complicado lo dura que es también la vida municipal para quien se lo trabaja porque hay que estar todos los días dando la cara escuchando cientos de personas y hubo gente en un momento determinado me decía Paco y yo dije que sí dije que sí me lo dijeron en la otra candidatura ahora en este momento todo lo contrario no tengo nada más que respaldo creo que también porque hay muchísima gente que me rodea que está convencido que esta vez ya toca ¿Teme que ahora con la llegada de estas municipales de las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina vuelvan esos ataques hacia su pareja? Bueno si le digo la verdad estoy prácticamente convencido yo creo que el PP llega a un momento determinado ¿A preparar ya el escudo? Bueno escudo siempre quizás uno también con la experiencia lo que tiene una especie de corazo pero también tengo muy claro que los granadinos saben cómo van estas cosas y saben también leer cuando hay algo que es verdad y cuando es mentira y cuando es un ataque sin ton ni son y cuando hay algo de lo que preocuparse lo digo porque el PP ha llegado a un momento determinado en esta ciudad que está más preocupado de agarrarse a la silla como sea que realmente de trabajar por los granadinos y si eso implica atacar a todo el que tengan alrededor mintiendo bueno difamando y persiguiendo lo van a hacer pero bueno aquí estoy no tengo nada que esconder tengo además en este caso gente que me rodea que confía en mí que cree en mí que cree evidentemente en mi entorno y por tanto aquí estoy que vengan que yo voy a seguir defendiendo Granada ¿Ha sido eso lo que más le ha dolido en la política? Sí posiblemente sí hay dos cosas que me duelen mucho me duele el haberme encontrado a gente que no defiende aquello en lo que cree y eso algunas veces algunos granitos te encuentras poquito de su partido o de otro de su propio partido te encuentras granitos en tu propio partido que llevan mucho tiempo y que tienen que dejar ya la política o gente que no que no está día a día defendiendo los intereses de lo público por así decirlo y la otra cosa que me ha dolido evidentemente es que todo vale todo vale por lo menos en esta ciudad se va a acabar eso del todo vale aquí defender todo el que quiera estar en política en la vida municipal tiene que defender los intereses de los granadinos y en esa balanza de político o persona ¿quién gana normalmente? Soy el mismo soy el mismo pero si le toca a la persona normalmente lo político podría dejarlo a un lado o que le toque a la persona le da más fuerza para continuar en lo político Sí bueno en cualquier caso mis convicciones son muy firmes cuando digo convicciones es que soy el mismo es decir yo soy una persona que cuando tenía 16 años estaba ya en la directiva de la asociación de vecinos de mi barrio en La Chana que posteriormente con 19 años constituimos un club de baloncesto que luego además se convirtió en la cantera de César Granada siempre está en espacios de decisión y por tanto es mi vida mi vida es eso implicarme pero no implicarme por mí personalmente sino porque creo que para cambiar las cosas para mejorar las cosas hay que mojarse cada vez más gente que piensa así y por tanto no me afecta no me afecta de alguna manera no puede más una cosa que otra si es verdad que si me atacan me hacen más fuerte porque me permite también de alguna manera darme cuenta que estamos andando un buen camino tengo muchos temas que no lo vamos a poder tratar yo sé que todo el mundo que haya visto entrevista con Paco Cuenca le ha dicho van a hablar del metro van a hablar de la LAC si me gustaría dar la última pincelada rápida sabe que al final tenemos una pregunta rápida por la LAC porque creo obviamente volveremos a hablar sentarnos en esta mesa antes de que lleguen las elecciones será turno para hablar de todo pero creo que la LAC sí que tiene un proyecto han machacado mucho desde su partido con la LAC machacado en el buen sentido han trabajado mucho en contra de la LAC y creo que tiene una solución o tiene un proyecto de solución para la LAC ¿no? bueno lo primero que hay que decir es que esto lo digo por la expresión que no es que estemos nosotros levantando la mano diciendo esto no funciona esto no funciona eso lo dice la gente que lo está sufriendo día a día nosotros llevamos dos años advirtiendo que lo que estaba diciendo el partido popular para implantar la LAC el sistema de movilidad era mentira mentira que era más barato mentira que contaminaba menos y mentira que era menos eficiente que se lo pregunten las miles de personas a la gente mayor que se vuelve loca todos los días para coger el autobús gente joven que va a la universidad da igual a partir de ahí nosotros nos pusimos a trabajar hemos creado un equipo técnico un equipo técnico de profesionales algunos de ellos van conmigo en la candidatura que lo que están haciendo es elaborando de forma coherente es decir no está la cosa ahora para quitar los autobuses lo que hay que hacer es reformar todo el sistema aprovechando evidentemente una nueva reordenación que por ejemplo haga algo tan simple como que cada línea tenga un número una línea un número eso de SN3 2 las 4 2 SN3 el 8 el 9 el 6 claro un número una línea pero lo haremos de forma progresiva porque la gente está sufriendo algo tan absurdo como que cada 3 semanas le cambian el color el número y la parada oye lo de las paradas es un tema preocupante no hay sitio donde poder subirse es que son cosas prácticamente de sentido común que sufre la gente día a día que ya está bien y yo lo que puedo asegurar es que vamos a intentar o por lo menos no estoy convencido que lo voy a hacer voy a devolver la cordura al sistema público de transporte con un sí o con un no dentro de ese sistema de movilidad que plantea el metro es pilar fundamental pilar fundamental es pilar importante muy importante no el principal muy importante tiene que estar perfectamente coordinado coordinado el metro cuando entre en funcionamiento con el sistema de autobuses si no no hay manera de entenderlo no hemos gastado un dinero importante en el metro hay que aprovecharlo antes los 2 euros de la Alhambra ¿le importaría pagarlos cada vez que va a haberla? a mí le puedo asegurar que la Alhambra hace mucho hoy por Granada lo que genera la Alhambra se queda en Granada lo que yo me parece me imagino que como todos los granadinos para quien ha generado una deuda de 264 millones de euros yo no me fui a darle ni uno ni dos ni tres euros yo lo que sí voy a hacer es sentar a mi lado a la Alhambra para que contribuya junto al Ayuntamiento junto a la Curia que tiene unas entradas por la Capilla Real y por la Catedral junto a los hosteleros que quieren ellos que haya un turismo y una propuesta patrimonial y cultural de calidad lo voy a sentar todo en mi mesa y todos vamos a aportar la Alhambra también pero eso de los dos euros eso es una cortina de humo de Torre Hurtado para tapar sus desastres en el Baicín el abandono de nuestro patrimonio y esa bronca permanente que tiene con todo el mundo como nos vamos a volver a sentar dentro de poco yo insisto todo el mundo que ha pensado que venía Paco Cuenca estaría pendiente de si el metro de si el ave creo que hoy era turno de esto como nuevo candidato como la reelección de candidato a la Alcaldía de Granada espero no haberle descolocado mucho que he visto que no porque ha respondido a todo pero si me gustaría hacerle unas preguntas finales de lo primero que se le pase por la cabeza lo primero lo primerito Alcaldía Necesaria PSOE Igualdad Partido Popular Lo peor que ha pasado por Granada Podemos Bueno Humo Teresa Jiménez La secretaria general del PSOE Susana Díaz Mi aliada La Chana Mi barrio El Granada Club de Fútbol Mi pasión Y Maya y Curro Yo creo que mi vida Sus hijos para que no sean Son mis hijos Sus hijos Paco Cuenca portavoz candidato gracias por haber estado aquí en este a solas con nada nos quedamos ya para cuando estemos cerquita ya de ese mes de mayo Antes No hay que esperar tres meses cuando queráis Si no se nos acabaran los temas de hablar Ya nos tenemos que sentar y hablar de baloncesto y de fútbol y demás que creo que también lo maneja bien Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche Gracias a vosotros Buenas noches Y nosotros ya saben este es otro rato de a solas con el martes que viene ya iremos dándole pistas de quién se sentará aquí en la silla donde hoy ha estado el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Capital y candidato a la Alcaldía Paco Cuenca PASEN FELIZES PASEN FELIZES PASEN FELIZES